¡Vamos, probiamo la salita! ¡Atenzione, vai con la izquierda! ¡Acora la salita! ¡Vai con la salita! ¡Atenzione, la izquierda! ¡Acora la salita! ¡Vai con la salita! ¡Atenzione, mi amor, Torino! ¡Y sono pronto per partire! ¡Perfetto, evidente! ¡Pondo es, con un seco dito! ¡Y ospresto a fermar la trade! ¡Con el barco con la maestra! ¡Questo es un colegio! ¡Andrea, che è una lambretta! ¡Ho lasciato il marmigone! ¡Pero andare più le cose! ¡Nel culo del io mi sento! ¡E poi il grito d'altra volta! ¡Vai con la salita! ¡Atenzione, qui è pas中! ¡Vai con la salita! ¡Ooooh! ¡Vai con la salita! ¡Atenzione, la salita! ¡Oh, oh, oh! ¡Vai con la salita! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cantando la salida! ¡Uno, otro, dos! ¡Suicinas! ¡Gracias! ¡Viene, su vecina! ¡Viene, su vecina!